Los costarricenses solemos recordar con solemnidad la batalla de Santa Rosa y la batalla de Rivas. Sin embargo, la guerra contra los filibusteros no acabó con la quema del mesón. Pocos días después de la victoria en Rivas, varios soldados presentaron síntomas de la enfermedad del cólera. Con la propagación de esta mortal enfermedad, el pánico sembró caos en los soldados y la campaña militar tuvo que postergarse. El ejército costarricense fue evacuado de Rivas y lamentablemente la peste acompañó a los soldados en su regreso. Para el mes de mayo, eran cientos los costarricenses que morían al día. Aún así, en todo ese caos, el presidente Mora se mantuvo firme en retomar las armas. Para el mes de julio, los efectos de la peste ya iban disminuyendo y Juanito Mora ponía en marcha los procesos políticos para poder retomar el esfuerzo militar. El 16 de octubre, el Congreso emitió el decreto que le permitía a Mora comandar las Fuerzas Armadas. Así pues, el 2 de noviembre, las fuerzas que el general Cañas había reunido en Liberia se movilizaron hacia Nicaragua. Adicionalmente, el presidente Mora planeaba abrir un segundo frente en el río San Juan, siendo este río parte de la vía del tránsito, vía que utilizaba Walker para suministrar y reforzar sus fuerzas. En la vía del tránsito, operaba una compañía norteamericana. Sin embargo, los activos de la compañía habían sido embargados por los filibusteros. Esta situación convirtió al socio mayoritario de la compañía, Cornelius Vanderbilt, en un aliado del presidente Mora. Un agente de Vanderbilt llamado Silvanus Spencer arribó el 28 de noviembre a San José. Spencer conocía a fondo la vía de tránsito y a los hombres que operaban los vapores. Él solía ser acompañado por el teniente coronel Joaquín Fernández, el cual servía como traductor. Spencer se reunió con Juanito Mora y le presentó una estrategia para apoderarse de la vía de tránsito. Para esta peligrosa tarea, se prepararon 200 hombres bajo el mando del mayor Máximo Blanco. Esta división de vanguardia salió de San José el 3 de diciembre y tardaron seis días en llegar al muelle de San Carlos. Ahí cortaron algunos árboles para construir balsas y canoas, pero el clima fue violento. Ante las vehemencias del clima, 15 hombres decidieron abandonar la causa nacional. Máximo Blanco tenía que actuar y el 16 de diciembre zarparon hacia el peligro. Varios balsas se dañaron en este trayecto. De modo que 70 hombres tuvieron que avanzar a pie. Blanco continuó con aproximadamente 100 hombres y el 20 de diciembre arribaron al río San Juan, dominio del enemigo. Blanco debía apoderarse de unos vapores que se hallaban en el puerto de San Juan del Norte. Sin embargo, un grupo de filibusteros acampaban en la Trinidad, un sitio donde las aguas del río Zarapiquí se unen con las del río San Juan. Blanco decidió que era necesario acabar con los filibusteros, a lo que Spencer se opuso, mas Blanco logró imponer su voluntad. El 21 de diciembre, la tropa se movilizó hacia la Trinidad y en la tarde se detuvieron en el estero de Copalchí, muy cerca de la Trinidad. Ahí, escondidos bajo los ramajes de los árboles, lograron divisar un vapor que se dirigía hacia San Juan del Norte. Al siguiente día, se internaron en la montaña y ahí se prepararon para el encuentro. Fue entonces cuando Don Joaquín Fernández ofreció, en nombre del gobierno, 500 pesos al soldado más valiente. La tropa se puso en marcha y eventualmente divisaron el campamento de los filibusteros. Rápidamente formularon el plan de ataque. Máximo Blanco atacaría paralelo al río Sarapiquí con 30 hombres, mientras que Spencer y Fernández cargarían con el resto de la tropa paralelo al río San Juan. Los hombres estaban muy nerviosos y fue entonces cuando el capellán de la tropa les recordó su deber, su patria y su cruzada. Todo dependía de este pequeño grupo de hombres. Así entonces, Máximo Blanco se dirigió hacia el río Sarapiquí, avanzando cuidadosamente hasta que de nuevo observaron el campamento filibustero. Y ahí Blanco reunió todo su coraje y dio la orden de atacar. En medio de la batalla, un costarricense llamado Lionel. Genicio Jiménez, conocido como el Mataviejas, enloqueció. Y tuvo que ser detenido por los mismos costarricenses. La batalla fue un rotundo éxito para los costarricenses, pues no hubo bajas, se eliminaron o capturaron a todos los filibusteros y se tomó esta posición estratégica. Así quedó marcado para la historia la fecha del 22 de diciembre de 1856, Día de Gloria. Destacó en esta batalla un joven barbeño llamado Nicolás Aguilar Murillo. Fue el primero en arribar a la trinchera enemiga, donde dio muerte a un filibustero que intentaba operar un cañón. Por su valentía, Máximo Blanco declaró que Nicolás Aguilar había ganado el premio de los 500 pesos. Sin embargo, una vez concluida la campaña nacional, este tema se hizo a un lado y posteriormente fue olvidado. Los años se convirtieron en décadas de olvido. En 1885, el gobierno costarricense buscaba concretar su identidad nacional y por lo tanto comenzó a rescatar la figura de Juan Santa María. Poco después, el Congreso Constituyente se acordó de la deuda que todo el país tenía con Nicolás Aguilar. Treinta años transcurrieron para que el héroe de la Trinidad recibiera su premio prometido. Adicionalmente, en 1892, el Congreso Constituyente le otorgó a don Nicolás el grado de coronel del Ejército Nacional y también se le entregó una medalla de oro. Para poder apreciar la medalla de don Nicolás, hemos venido a Liceo de Heredia, institución que la custodia. Uno de los grandes tesoros que resguardamos en el Liceo de Heredia es la medalla que se le otorga al héroe nacional de la campaña nacional de 1856, Nicolás Aguilar. Esta medalla llega aproximadamente a manos de la Escuela Normal en la década de 1930. Encontramos en nuestros archivos un documento firmado en ese momento por el Ministro de Educación Pública, don Teodoro Picado, donde indica que es un señor, un escocés, que se llama Jaime Bennett, que fue un gran benefactor de la educación costarricense y la educación herediana, quien da esa medalla a la Escuela Normal. No tenemos certeza de dónde la toma Jaime Bennett, creemos que se la compró a un descendiente de don Nicolás Aguilar, pero lo que sí tenemos claro es que llega en la década de los 30 y está certificado por el Ministro de Educación Pública en ese momento y después futuro presidente de la República, don Teodoro Picado. Ahora volvamos a 1856. Volvamos a la Trinidad. Tras consumir el almuerzo que los filiusteros habían preparado, era hora de continuar con el objetivo de capturar los vapores en San Juan del Norte. A la una de la tarde, Blanco zarpó con aproximadamente 70 hombres, dejando a unos 30 ocupando la Trinidad. El clima insistió en complicar la misión y en la oscuridad algunos botes se rezagaron. En la madrugada del día siguiente, Blanco logró divisar cuatro vapores que se hallaban cerca de un pequeño muelle. Fatigados y casi desnudos, los costarricenses abordaron los vapores. La tripulación se encontraba ya sea ausente o dormida, por lo que fue fácil ocupar los vapores. Un agente de la Compañía del Tránsito sonó una campana e instó al resto de los empleados a que recuperaran los vapores, pero no tuvieron la determinación. Spencer utilizó su influencia para convencer a varios marinos para que operaran los vapores. Al atardecer, llegaron los costarricenses rezagados y con ellos se pusieron en marcha los vapores. La acción heroica y atrevida de Blanco fue un gran triunfo para Costa Rica. En un par de días, Blanco le arremetió un gran golpe a Walker. No solo tomó la posición estratégica de la Trinidad, sino que también le arrebató cuatro vapores, dejando Renko a Walker en cuanto a movilidad y comunicación. La primordial vía del tránsito quedó bloqueada. Ya no serviría para movilizar refuerzos y suministros provenientes de Nuevo Orleans. Ahora bien, para poder realmente asfixiar el filibusterismo, era crucial mantener la presencia de costarricense en el río San Juan. Mientras Blanco navegaba los vapores hacia la Trinidad, el héroe de Santa Rosa, el general José Joaquín Mora Porras, comenzaba a movilizar más hombres por el río San Carlos. Aunque hazañas determinadas garantizaron el posicionamiento costarricense, grandes retos estaban por venir. Para garantizar el bloqueo de la vía, era necesario tomar más posiciones y aún quedaban vapores que servían a Walker. En San Juan del Norte, unos cuantos filibusteros presenciaron la toma de los vapores. Y todo era cuestión de tiempo para que Walker se enterara de esto. También estaba garantizada la llegada de más filibusteros desde Nuevo Orleans a San Juan del Norte. La guerra continuaba y el sueño de una Costa Rica libre yacía en los hombros de un puñado de hombres. Con gran pompa se inauguró en este parque de San José el Monumento Nacional. Esta grandiosa alegoría a la campaña nacional tiene en sus costados representaciones de la Batalla de Santa Rosa y de la Batalla de Rivas. En su frente, nos deleita con una representación de la toma de los vapores. Un anciano Nicolás Aguilar fue honrado de nuevo en aquella ocasión por el presidente Rafael Iglesias. De tal forma quedó inmortalizada la gesta de aquellos valientes costarricenses. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube para tener acceso a la biblioteca completa y en orden cronológico. Esta iniciativa no es financiada por medios públicos ni privados. Todo se hace posible gracias a la buena voluntad del elenco. Si desean colaborar con esta iniciativa escríbanme al 8998 9543. Nos vemos la próxima.